Música Arriba un mercedé bien pila paso a paso La tierra del tequila donde tiene su hogar Cuidando de la empresa siempre hay que multiplicar Lo dice con falario con respeto y humildad Hay que colgar la vuelta ya lo dijo el patrón No falta el envidioso pero aquí no hay fijón Y si hay un rato libre pa' las motos y los reyes soy cabrón Al lado mi princesa paseando en el malecón El objetivo claro siempre ha sido triunfar Empezamos de abajo pero empecé a escalar Todo por la familia he sabido valorar El amor más sincero el de mi que sin dudar Y con un vasito en la mano cuando hay tiempo de relax Para tirar el estrés A la orden siempre con sus padres Siempre hay pilas bien pendientes Siempre cargadito de ser Para lo que sea no soy materia Aquí en la empresa que hagamos todo bien Y a la vez con falayo Pura perla tapatía mi compa Ahí no va viejo Nosotros más lujosos y es tiempo de brindar Es noche de placeres pues hay que disfrutar Que paso trabajamos pa' la vida sin dudar Trae que no más botellas pero que sean de champán Vestimente italiana o a veces santo es por Sampato ferragamosa y depende la ocasión Y siendo maravilloso le descarga pa'l sol En un chate de loco disfruto de lo mejor El bueno en el equipo ya lo dijo el patrón Son órdenes arriba las que he seguido yo La rienda del camino he sabido sostener La perla tapatía es la que me vio crecer Y con un vasito en la mano cuando es tiempo de relax Para adquirir el estrés A la orden siempre con su pare Siempre en pilas y el pelviante Siempre encargadito el cel Pa' lo que sea Aquí en la perla Aquí en la empresa que hagamos todo bien ¡Gracias!